Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Buenas tardes, queridos oyentes, a toda la audiencia, podólogos y amigos. Estamos aquí con la ausencia hoy notificada de Carlos Vanegas, quien está de vacaciones. Por lo tanto, Ana y yo trataremos de brindarle todo aquello que ustedes están esperando en este hermoso programa con la asistencia de Javier, Daniel y sobre todo tu asistencia Ana. Así que bienvenidos a este programa número 9. Y hablando un poquito del 9, les cuento. El número 9 es el número de la sabiduría. Después, si nos queda tiempo, al final del programa, vamos a ver cómo poder conocer a nuestros pacientes con el número de nacimiento, el mes y el año. Entonces, vamos a saber las características. Buenísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Vamos a ir anticipándonos que para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa, escriban, por favor, estoy participando. Y automáticamente puede ser el ganador de la fecha o ganador. Exactamente. ¿No es cierto? Bien. Y también el detalle. ¿Qué tienen acá? ¿Qué tienen acá? Eso es importante. Sí, sí. Sí, directamente allí. Y bueno, y si no... Se suscriben, ¿no? Sí, sí. Tienen que suscribirse. Entonces participan y además están siempre, a partir de ahora, en todos los programas en vivo. Perfecto. Y vamos también a brindar a todos los que nos acompañan, agradeciéndoles siempre, por supuesto, que estén allí. Muchísimas gracias. Para consultas, para preguntas o inquietudes, comunicarse directamente al WhatsApp de Optium 11 36 79 52 26. Bueno, vamos a abordar un tema que puede ser muy importante con respecto a lo que está pasando con el estrés. Nuestro estrés y el estrés de nuestros pacientes, el estrés de nuestra familia. A veces no nos damos cuenta que muchas de las circunstancias nos llevaron a un estrés y se nota en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo empieza el estrés? Empieza en nuestro cuerpo emocional. Quiere decir, hay una emoción que me estresa. Puedo haber sido una muerte, puedo haber sido una situación económica, una enfermedad o un miedo. El tema de los miedos. Es increíble como en determinadas situaciones de la vida nos encontramos con frenos. Y esos frenos los producen los miedos. Sí, y sabes que con los miedos tenemos un abanico de esa palabra. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tenemos miedo a enfermarnos. En estos momentos es lógico porque tenemos una pandemia que nos está persiguiendo. Entonces, el miedo tenemos que superarlo cuidándonos. Sobre todo, tomar todas las precauciones, los protocolos. Eso es parte para ir superando el miedo a ese miedo. Pero, ¿qué pasa si tenemos otro miedo? Por ejemplo, el miedo a morirnos. Es un miedo natural que mucha gente tiene. Porque, sobre todo, más que miedo a morirse, es miedo al sufrimiento. Entonces, no solo a veces es el miedo al sufrimiento nuestro, sino también que es el miedo a que les pase algo a un ser querido. También está el otro miedo de estar solos. Y el miedo a no tener capacidad económica como para resolver los problemas económicos. Todos esos miedos están presentes. El tema de mi actitud es, ¿cómo voy a cambiar para evitar que esos miedos me superen? Entonces, todo es a través de técnicas que tenemos que aprender para mejorar nuestra calidad de vida y superar esos miedos. Por ejemplo, hablas de técnicas. ¿Qué técnicas, por ejemplo, se pueden aplicar o hay que ir a un terapeuta, contactarse con un terapeuta que sirva de guía para este trabajo, que es un trabajo personal? Exactamente. Se pueden trabajar los miedos desde la asistencia de un psicólogo. A veces es necesaria la asistencia de un psiquiatra, porque ya es necesaria una medicación. Y si no, tenemos técnicas y métodos. Por ejemplo, el método del sistema tradicional Usui, que es el método de Reiki. ¿Qué logra el Reiki? Armonizarnos. Y cuando nosotros estamos armonizados en nuestros cuatro cuerpos, los miedos desaparecen. ¿Por qué? Como les hablaba del cuerpo emocional, lo primero que viene es la emoción. Ay, no sé qué hago. Y después pasa al espíritu, al cuerpo espiritual. ¿Y qué pasa con el cuerpo espiritual? Se debilita. No tengo fuerza. Esa fuerza viene de la fe. Y esa fe, no hablo de religión. La fe es ese sostén que tengo. Tengo la fe que voy a salir de esto. Tengo la fe de que pronto todos vacunados vamos a estar bien. Tengo la fe de que mi país se va a recuperar. Entonces, la fe tiene que ver con el cuerpo espiritual que todos tenemos, pero que no sabemos porque no conocemos cómo es nuestro cuerpo. O sea, emoción, espíritu, mente, cuerpo. Entonces, el estrés empieza con una emoción, sigue debilitando el espíritu y luego pasa a la mente. Que la mente es un torbellino. Que no para. No, es como que nos picotea, tiqui, tiqui, tiqui. Un pensamiento reiterativo, negativo, hace que luego pase al cuerpo físico. ¿Y dónde va? Depende. Depende de nuestro organismo. Todos tenemos una parte más sensible que otros. Entonces, es muy importante conocernos, saber que tenemos cuatro cuerpos, pero que además podemos mejorar la calidad de esos centros de energía, estabilizándolo desde la armonía reiki o desde la meditación o simplemente con una respiración consciente. ¿Qué es una respiración consciente? ¿Tú lo respiramos? Sí. Porque el aire es gratis, como se dice. Bueno. Pero, ¿qué pasa si hacemos una respiración consciente? Yo los invito así, donde estén. Inspiren profundamente y lleven todo ese oxígeno a todo el cuerpo. Imaginen que sale todo lo feo por los pies, que sale todo lo feo por las manos y hacen un vaciamiento de esa energía acumulada de tensiones que los estresa. O sea, simplemente, Ana, comunicándote con vos misma. O sea, el autotratarse, el autokererse, el autocuidarse, que es algo que nosotros, podólogos, pedicuras, podocomiatras, tenemos que transmitir a nuestros pacientes. Eso es muy, muy importante. Y quiero resaltar que ayer fue el día del podólogo, pedicuro o podocomiatra. Entonces, hacemos un abrazo intensivo. ¿Por qué se festejan dos veces o tres? Porque hay el día a nivel nacional y el día a nivel provincial. Y nosotros, los podocomiatras, tenemos una fecha, que es el 11 de noviembre, que es el día del podocomiatra. Ah, bien, bien. También vamos a saludar a los reflexólogos, porque también fue el día ayer de los reflexólogos. Bueno, muchos de nuestros podocomiatras, pedicuros, podólogos, han hecho reflexología. Y es muy buena la reflexología porque aumenta la capacidad de entender lo que le pasa a una persona. Bien, bien. Hablaste de miedos. Hoy va a tener un seguimiento diferente el programa. Saludando a Carlos, que está de vacaciones. Linda fecha para tomar una pausa. Espero que nos pueda ver donde esté. Le mandamos a él un abrazo inmenso. Y gracias por esta confianza de permitirnos estar acá, que no es fácil estar sentada en tu lugar. Pero bueno, le pongo amor. Así que trato de transmitir ese amor a todos nuestros colegas. Y realmente un abrazo grande para vos, Carlos. Bueno, el jueves próximo vamos a estar juntos. Ya vuelta de tus vacaciones y estando muy bien. Un abrazo muy grande, Carlitos. Yo siempre digo Carlitos, ¿síste? Vos hablaste del miedo. Y acá, este libro que se titula 101 cuentos clásicos de la India, habla de esto y dice, solo se necesita miedo. Es muy cortito. Carlos si no estaría mirando. Había una vez un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yoguis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un aceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El aceta se presentó ante el monarca y este sin demora le dijo, O demuestras que eres un renunciante auténtico o te haré ahorcar. El aceta dijo, majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo una ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo, sí, ahora mismo. ¿Cómo es posible, inquirió el rey, que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo la tierra? Y el aceta repuso, solo se necesita miedo. El maestro dice, caminar hacia la verdad es más difícil que hacerlo por el filo de la navaja. Por eso, solo algunos se comprometen con la búsqueda. ¿Qué te pareció? Realmente en esto que estás comentando de la búsqueda, nosotros como podólogos, pedicuros, podocosmiatras, tenemos que tener la búsqueda de la perfección. Darle calidad a nuestra profesión hace que no tengamos miedo cuando tomemos el alicate y tengamos que tener un corte determinado o cuando tenemos que sacar las espículas. Nosotros si nos preparamos con nuestro método Optium, seguramente no vamos a tener miedo a trabajar, trabajamos con seguridad porque tenemos la seguridad de hacer las cosas bien. Y eso cómo se logra, perfeccionándonos. Eso es lo que se aprende en Optium. Claro, hablaste de Alicate. Mundial, presente en el mercado por más de 125 años, ofreciendo los mejores productos en Alicates Premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre. Bueno, muchas gracias, Mundial. Y realmente nosotros cuando estamos atendiendo, como les dije, el corte perfecto, el tratamiento perfecto, lo aprendemos por los métodos. Entonces acá me gustaría que hagas un poquito lo de los cursos. Ah, perfecto. Para que los oyentes sepamos. Sí, tenemos el Master Class el 13 de noviembre a las 16 horas en vivo. En el mes de la diabetes, crear conciencia. Optium ofrece una charla de patologías poco comunes y habituales que se presentan en nuestro consultorio. El podólogo Carlos Alberto Banegas presenta diabetes, queratodermia, ictiosis vulgar, pitiriasis rura, tilomas y elomas, onicomicosis, onicocriptosis. Informas y consultas por WhatsApp al 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. Carmen. Gracias, colegas, por estar participando. Eugenia, como siempre, y a todos en general. Muchos besos. Y les digo algo, van a tener un regalo sorpresa, que a todos los que están inscritos, ¿qué va a hacer? No solo lo de Optium, sino que esta vez también va a haber un libro del Camino Sanador y un libro de numerología para que disfruten en familia. Así que sigamos con el programa y sigan participando. Y sobre todo, gracias, gracias, por estar acompañándonos. Gracias por la confianza que han puesto y las buenas ganas de seguir con todo el humor. Bueno, y vamos a anunciar que para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Vamos bien entonces, Carmen, ¿no? Estamos muy bien porque agradezco que digan felices de escucharlas. Y es lo que queremos. Somos parte de esto que es ayudarnos. Es mucha empatía entre nosotros, que somos un grupo de podólogos, que elegimos esta profesión, porque realmente amamos lo que hacemos. Y cuando alguien viene estresado en el consultorio, nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Todo este tiempo, estos dos años que hemos tenido que estar en casa, se ha descuidado mucho el cuidado de los pies. Sí. Entonces llegan al consultorio quizás un poquito avergonzados. ¿Por qué? Porque tienen las uñas mal cortadas, porque tienen hongos, porque tienen problemas en los talones. Entonces, esa persona que llega al consultorio necesita de nuestra empatía, porque viene con un problema que es, ¿qué hago con mis pies? ¿Los escondo? No. Después de dos años de haber estado guardados, es bueno salir a la vida, salir a caminar, ponernos sandalias. Y para eso estamos nosotros, al servicio. Por eso esta profesión es maravillosa, porque es una profesión tan humilde, pero tan inmensamente maravillosa, que nos permite que la persona se sienta bien, pueda mostrar sus pies y no tenga que andar escondiéndolos. Nosotros, desde Optium, desde los productos, como por ejemplo las cremas, vamos aliviando esa manera de tener la piel flexible, hidratada. Entonces es muy bueno trabajar con los productos para cooperar al tratamiento. Y ellos después llevan a su casa las cremas y, por supuesto, en poco tiempo ven la diferencia. Ya lo creo. Por ejemplo, aloe vera con vitaminas A y E. Estamos hablando de Humelastic. Esta crema que está en toda la gama de Humelastic son excelentes. Tomamos hoy aloe vera con vitamina A y E. El aloe vera beneficia la piel de mil maneras diferentes. Por ejemplo, ayuda a curar las quemaduras del sol, ahora que ya viene este tiempo en que tanto nos exponemos al sol, actuando en el epitelio como una capa protectora e hidratante, con propiedades nutritivas y antioxidantes. Al mismo tiempo, brinda nutrición a la piel sin dejarla con aspecto graso, lo que hace que sea excelente para pieles grasas y mixtas. Mejoran la firmeza de la piel y permiten que se mantenga hidratada, ideal para pacientes diabéticos con pieles resecas. Gracias, Ana. No, por favor. Recién cuando Ana está diciendo, cuando estamos expuestos al sol, nosotras que ya trabajamos con los productos, seguramente nos llevamos de vacaciones esa crema. Y eso se lo podemos sugerir a todos nuestros pacientes. El paciente espera en nosotros una respuesta a toda su pregunta. Y además necesita que lo escuchemos. Ahí tenemos que desarrollar mucho esto de el escucha. ¿Por qué? Porque viene con su mundo, con su problema personal. Y cuando se sienta, está en el sillón relajado, y nosotros vemos por ahí todo el pie que necesita mucho cuidado. Lentamente y amorosamente lo vamos tratando para darle tranquilidad. Y ofrecerle, sí, que parte del tratamiento que nosotros le hacemos tiene que ser seguido. Por ejemplo, para una persona que viene con un problema de mucha transpiración, se le puede sugerir el talco. Claro, claro. La gama de talco es excelente. Y ya está comprobado el resultado tan, tan efectivo que nos brinda. Producto Mirabay. Funtal, por ejemplo, ¿no es cierto? Funtal, excelente talco para las personas que tienen... Hay personas que transpiran mucho los pies. Sobre todo a partir de ahora, ¿no? A partir de este tiempo, sí. Que es un complemento de la higiene habitual para desodorizar y evitar la transpiración de los pies. Estamos hablando de Funtal, talco desodorante antitranspirante. Alto poder, es de la línea Mirabay. Ayuda a evitar la aparición de bacterias causantes del mal olor. Y calma la picazón y provoca una sensación refrescante en la piel. Estamos hablando de Funtal, polvopédico desodorante antitranspirante. Bueno, yo les cuento que yo tengo mi talco en mi mesita de luz porque es una manera de que no me olvide de colocarlo en los zapatos. Así que se los recomiendo. Siguiendo hablando un poquito del estrés, hablamos del miedo, de lo que provoca el miedo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos miedo y no sabemos cómo tratarlo? Podemos ayudarnos un poquito sabiendo en qué parte del cuerpo permanece el síntoma del miedo. Es en la parte del chakra sexual. ¿Dónde está ubicado? A centímetros apenas del ombligo. Toda esa zona, la parte de los genitales, se afecta cuando tenemos miedo. ¿Y qué produce? Problemas en los ovarios, en el útero, en la vagina, en la mujer. Y en el hombre, cuando tiene miedo, puede provocar prostatitis o problemas en sus testículos. Entonces, ¿por qué el hombre tiene miedo? Porque justamente el hombre es un proveedor natural. Cuando pierde un trabajo, ese proveedor se siente mal. Y tiene miedo no cubrir las necesidades materiales, que es necesario en todo hogar. Entonces, posiblemente sufre hasta de impotencia. Y tiene que ver con el miedo a no tener. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, tratar de ser resolutivos. Y cuando alguien viene y nos comenta, un paciente, no, me quedé sin trabajo, no. Siempre hay que darle una palabra de aliento. Posiblemente vas a conseguir algo, no te desanimes, pensar en positivo. O sea, nosotros no solo vamos a estar tratando el pie, sino que estamos con una persona que viene a contarnos. Y ahí es cuando tenemos que estar escuchándolos. Necesitan hablar. Todos sabemos que el ser que se sienta es como el que va a la peluquería, como el que hace masaje. Necesita hablar. Muchas veces esa persona que viene está sola y no tiene con quién hablar. Entonces pasamos a ser esa personita que todos los meses vienen a visitarnos y nos cuentan sus cosas. Y ahí es cuando se crea ese vínculo. Ese vínculo maravilloso que permite a nosotros, los podólogos, podos con miatra, pedicuro, estar al lado de aquel que de pronto no tiene a nadie. Y es maravilloso. En mi experiencia de trabajar en lo geriátrico, ver los abuelos, era una fiesta. Porque sabían cuando yo iba, yo les hablo chicos de hace 50 años, que yo hacía podología llevando mi maletín y mis herramientitas y todo. Que no había la facilidad, el elemento y los productos de ahora. Pero el reconocer a la persona que está sufriendo y aliviarlo, era una satisfacción inmensa que provoca a todos nosotros. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es que el que viene a nosotros viene con un dolor físico. Pero adentro puede tener otro dolor que es sentimental. Entonces nosotros hablando y haciéndole todo el tratamiento en los pies, logramos que esa persona se sienta bien. Perfecto. Vamos a recordar a todos los que nos acompañan, que en podología la terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a lo inyectable y a los medicamentos por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica denominado modelo hipocrático, porque tratamos sin dañar, creando las condiciones para que la naturaleza actúe por sí misma en la sanación. Ya nos vamos aproximando. Tenemos que ir a la primera pausa, pasó muy rápido. Así que sigan participando y los espero en breves minutos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares Ahora, queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco Hagan transferencias desde el sillón Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés BNA+, todo es más fácil Banco Nación Mi doc es el plan médico orientado a la atención integral Un médico personal que te va a acompañar y guiar en un programa de salud hecho a tu medida Es un médico que conoce tu entorno, costumbres, tu información médica y antecedentes familiares Para más información, bueno, métete en las redes sociales del Grupo Mini y vas a tener más detalles de cómo contar con mi doc Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a Senador Provincial por la Quinta Sección Electoral Horacio Tacón Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como se te cante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí, re Pablo Bale Gabriela de María Candidatos a Senadores Provinciales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador las mujeres y la juventud Con tu voto podemos lograrlo En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar Diputados Frente de Izquierda Lista 504 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Por AM 1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Banegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra Bueno, vamos a recordar Carmen que para participar en el sorteo de hoy todos los conectados en el chat durante el programa escriban por favor Estoy participando y automáticamente puede ser el ganador de la fecha Antes de que finalice el programa vamos a anunciar ¿Qué sorpresas hay? No, no vamos a anticipar las sorpresas pero sí, el regalo es una sorpresa para quien resulte favorecido Y también recuerde hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse para recibir la notificación del programa todas las semanas Bueno va a haber una sorpresa para los participantes pero además van a recibir va a haber dos sorteos una sorpresa que todavía no se lo decimos pero van a tener este cuadernillo para disfrutar en familia es ¿Cómo es mi persona que está aquí al lado? ¿Y cuáles son sus características? Entonces en este libro está explicado cómo resolverlo a partir del día del nacimiento el mes y el año podemos saber sus características y luego tenemos el camino sanador donde es un libro donde hablo justamente de lo que nos pasa por ejemplo hoy hablamos del estrés y del miedo ¿Y qué punto en el cuerpo energético se enferma? Hablamos del chakra sexual Ahora vamos a hablar de otro punto que se enferma que tiene que ver con los huesos y las bajas defensas el sistema circulatorio la médula ese es un punto de energía que está justamente en el sacro ahí donde se comúnmente se dice el huesito dulce bueno ¿Qué pasa cuando se bloquea? Las defensas bajan y cuando las defensas bajan nos enfermamos y cuesta mucho más recuperarnos Eso ha pasado ahora con esta pandemia que mucha gente su sistema no estaba bien o sea no estaba fuerte entonces mucho tiempo tarda en recuperarse cuanto mejor tenemos el sistema inmunológico saludable vamos a recuperarnos de cualquier enfermedad ¿Y cómo hago? Bueno una buena alimentación como Carlos siempre enseña una rutina de caminar hacer ejercicios y sobre todo tener pensamientos positivos ¡Uh! Carmen vos me decís pensamiento positivo cuando todo está en revuelta justamente justamente hay un dicho que dice cuando los pájaros revolotean no permitas que se aniden en tu cabeza y eso es lo que tenemos que hacer entonces cuando el centro de energía del chakra base que está ahí justamente donde estamos hablando ahora se bloquea comenzamos a tener contracturas y muchas veces esa contractura no nos deja hacer nos tiene prisioneros empieza el dolor en la espalda el dolor en las manos y sobre todo si nosotros tenemos esa contractura nos cuesta trabajar en el consultorio porque nuestra posición es permanentemente entonces tenemos que aflojar los hombros tratar de relajarnos con un buen pensamiento contemplando contemplando la vida en cada paso y cuando les digo contemplando la vida en cada paso es mirar lo que hay lo bello que hay el cielo el atardecer el amanecer un pájaro una flor que bueno que bueno y que bueno también recordar a quienes nos acompañan que vuelve podoclínica 2022 el renacimiento el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso teatro astral Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultra moderna Optium en cada paso acompaña siempre el crecimiento profesional bueno seguramente nos vamos a encontrar porque queremos que estén todos por eso se hace tan anticipadamente ¿por qué? porque hay que empezar a prepararse para ir entonces van a decir uy yo no si no hay excusas todos podemos estar presentes en ese evento donde justamente tiene que ver con lo que está pasando el renacer todos necesitamos renacer y ustedes podrán ver en las calles en los bares en los cumpleaños que necesidad hay de compartir de sonreír y de renacer o sea que está pensado por Carlos Banegas el título porque justamente él es un descubridor de situaciones de productos de cosas y él ha puesto justamente ese título para que llegue al corazón de nosotros que nos veamos identificados con el renacimiento porque todos necesitamos renacer y nuestro centro de energía que está en el chakra base necesita fortalecerse ¿por qué? porque ahí está la voluntad cuando está bloqueado no tenemos voluntad de levantarnos y estamos encorvados hacia adelante ustedes observen cuando entra un paciente cómo viene caminando no sólo por el dolor del pie sino por el peso de la vida los hombros hacia adelante y los pies arrastrados es que le pesa la vida y hay gente joven que camina hacia adelante mirando el piso cuando la vida hay que mirarla de frente sonriendo y si tuviéramos el hábito de sonreír a todo el mundo nuestra vida sería maravillosa ¿por qué? porque todos necesitamos una sonrisa y eso es lo que tenemos que aprender empiecen hoy sonrían hola hola ¿cómo estás? ¿qué tal? empiecen a sonreír a la vida y agradecer que estamos y que estamos en esta posibilidad yo agradezco a Daniel que es el productor a Javier a Ana y sobre todo a Carlos esta oportunidad de estar con ustedes así que la vida es maravillosa y sobre todo en cada paso de la vida ya lo creo y vamos a dar una bienvenida bienvenidos al Club Optium un club de beneficios exclusivo para podólogos pedicuros y podoesteticistas solicitá hoy mismo tu tarjeta en Optium y comenzá a disfrutar de todos los descuentos beneficios y promociones tarjeta Optium llévala siempre con vos muy bien bueno vamos a seguir ahora hablando un poquito de qué pasa con el plexo solar y dónde está ubicado el plexo solar está ubicado aquí en la boca del estómago y qué emoción es la que hace que se enferme el plexo solar las emociones de pensamientos negativos una puede ser el miedo otra el estrés que tengo de tener que resolver cosas mucho pensamiento negativo hace que el plexo solar se bloquee entonces tengo problemas justamente en el aparato digestivo y qué pasa empiezo a tener acidez gastritis y si no la cuido a tiempo voy a tener úlceras entonces colon irritable entonces cómo hago tratar de cuando venga un pensamiento como un enojo es normal que me enoje pero tengo que ver cuánto tiempo me enojo un minuto un día hay gente que está enojado con un familiar 10 años imagínense cómo repercute esa emoción en el estómago es destructor entonces yo no lo sabía hasta hoy bueno hoy lo sé hoy con aquella persona que estoy enojada hace mucho tiempo lo suelto de mi vida ¿cómo hago? lo entrego lo saco de mi vida doy vuelta a la página a ese episodio doloroso para empezar a escribir una nueva página a partir de hoy hoy aprendí algo nuevo lo pongo en marcha eso es lo que hacemos con los cursos aprender las técnicas ¿para qué? para ponerme en acción claro ¿cursos? por ejemplo todos los cursos que está dando Optium en este momento y sobre todo el máster que ya lo mencionaste sí y volvemos a mencionarlo Masterclass 13 de noviembre a las 16 horas en vivo en el mes de la diabetes crear conciencia Optium ofrece una charla de patologías poco comunes y habituales que se presentan en nuestro consultorio el podólogo Carlos Alberto Vanegas presenta diabetes queratodermia ictiosis vulgar pitiriasis rubra tilomas y elomas onicomicosis onicocriptosis informa consultas y consultas por whatsapp al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 gracias bueno seguimos hablando un poquito más del plexo solar así se cuidan mucho y no tienen nanas en el estómago ni en el exófago y sobre todo en el colon el colon irritable no es otra cosa que eso colon enojado entonces imagínense cuando tienen mucho tiempo guardado ese enojo ¿dónde va? al intestino entonces por amor a ustedes mismos traten de soltar rápido el enojo porque el enojo trae angustia el enojo se va y queda la angustia y la angustia permanece y eso es lo que nos enferma y eso le puede pasar a un paciente que llega y está muy enojado entonces ustedes tratan de contenerlo esa es nuestra misión es una misión podológica contener al que sufre contener al que viene mal y tiene que salir sonriendo y así lo veo yo en option lo veo en los consultorios o sea la gente sale feliz y eso es gracias a todas las técnicas que hemos aprendido que maravilla bueno todavía sigue en pie y durante todo el programa como participar en el sorteo de hoy todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente puede ser el ganador de la fecha Carmen bueno saludos a todas hay mucha gente participando les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y para eso va a venir el premio extra que ya falta poquito para que lo digamos quien es el participante que sale beneficiado vamos a hablar ahora de un centro de energía muy importante que es el chacra cardíaco y que hay en el chacra cardíaco el sentimiento que es muy importante porque sentimos la vida pero también sentimos el desamor así como hablamos el otro día en el programa el amor y el desamor todo se siente acá en el chacra justamente en el chacra cardíaco y se enferma cuando ve una realidad dolorosa puede ser un abandono puede ser un sentimiento de culpa así que el corazón sufra o puede ser también un tema que vimos en otro programa la nostalgia la nostalgia la tristeza de extrañar a alguien tanto sea vivo como que ha partido ese sentimiento está acá entonces el timo a los siete años tiene vida hermosa y con el tiempo va creciendo y va disminuyendo entonces tenemos que hacerle masajitos amorosos para que para que volvamos a tener la sintonía del timo y para que tengamos amor hacia nosotros el amor propio que no es malo tener amor propio es necesario querernos si yo me quiero me cuido y tengo la capacidad de cuidar al otro claro pero que pasa si yo no me amo lo suficiente no voy a poder amar al otro porque yo no me amo y a veces entra una codependencia creyendo que amo a ese otro y vivo en la codependencia cuando en realidad es una necesidad de que él me ame o que ella me ame yo me tengo que amar cuidándome cuidando lo que soy cuidando lo que hago enriqueciendo mi profesión y entonces voy a poder amar al mundo entonces todo eso está acá en este chakra tan importante que es el centro del sentir claro por eso a veces Carmen se dice ay me duele el corazón exactamente y hay quienes responden no pero si el corazón no duele el corazón duele duele ya lo creo porque uno vive a veces en la ilusión ¿cuál es la ilusión? uh va a cambiar cuando tengo mejor trabajo va a cambiar no cuando se compre la casa va a cambiar no la realidad es que la persona no cambia es como es lo aceptamos o lo dejamos lo que cambiamos somos nosotros para no sufrir ese sentimiento de amargura ¿no? entonces uno tiene que ver a la persona con la realidad si vos ves la realidad y no querés cambiar esa realidad porque es de otro no es nuestra nos sufrimos el problema es cuando yo quiero cambiar la realidad del otro ¿no? yo quiero cambiarte a vos Ana no te voy a cambiar Ana es Ana Carmen es Carmen Carlos es Carlos Daniel es Daniel o sea cada uno es como puede porque a veces uno quiere ser diferente pero se dan circunstancias que no tuvo oportunidad de aprender a estar mejor ¿sabes? que uno aprende a estar mejor como aprendemos las técnicas de Optium a ser mejor profesional claro 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 que importante esto de el aprender y fundamentalmente el darse cuenta claro el toma conciencia el toma conciencia ¿sabes Ana? que ahora está muy de moda todo esto de la nueva conciencia sí y hay muchos cursos donde están diciendo tomar conciencia tomar conciencia porque en realidad no tomamos conciencia vivimos sin conciencia por eso no contemplamos por eso no nos damos cuenta de quién está al lado nuestro por ahí trabajamos permanentemente con alguien pero estamos metidos en la computadora y por ahí para hablar con el otro mando un mail ¿no? entonces es algo que si está al lado mío le puedo decir hola escuchame no estamos muy mecanizados por eso vamos a tomar conciencia de que necesitamos recuperar el diálogo necesitamos recuperar la alegría y para eso tenemos que tener los sentimientos llenos de amor entonces empecemos a saludar cuando subimos al colectivo y decirle hola ¿cómo le va? buen día ¿no? yo lo hago todos los días y es maravillosa la respuesta porque quizás es el único saludo que tiene ese día el chofer pero pongámoslos en práctica así como cuando entra nuestro paciente y decirle hola ¿cómo está? y hay un secreto miremos la ficha a la computadora y cuando entra el paciente díganle ¿cómo te va María? o ¿cómo te va José? ¡ay! me reconoció se acuerda de mí no miramos la ficha esa persona está esperando que sea José o sea María no es cualquier número ni cualquier persona es esa persona que entró a que nosotros tratemos lo que le pasa que maravilla y ¿qué función tan responsable que tienen los podólogos pedicuros podocosmíatras con respecto al trato yo creo que no se puede caratular o decir ah no ese podólogo no es atento no porque es una profesión que está al servicio de los pies sí y sobre todo a los pies está a los pies tal cual sobre todo cuando viene una mamá con un bebé yo lo he vivido en Optium ¿no? con la precisión de que las profesionales atendían a ese bebé y ustedes me dicen ¿cómo un bebé tiene una uña encarnada? sí porque sin querer a veces puede haber nacido así pero a veces la mamá le corta mal y se le encarna entonces es muy importante esto de la empatía cuando viene un bebé porque tenemos que tener mucha firmeza y seguridad cuando decidimos comenzar a tratarlo y tenemos que tratar a dos personas porque tenemos que darle tranquilidad a la mamá y tranquilidad al bebé entonces estamos preparados para eso en Optium se aprende eso y pueden contar con toda la confianza ha venido gente en Optium de muy lejos con dos bebés que estaban sufriendo y se fueron totalmente fascinados como se los atendió entonces tenemos que estar preparados siempre en esta cosa de sentir lo que le pasa al otro y justamente poner todo nuestro caudal de información y toda la técnica que estamos aprendiendo que bien todo esto siempre siempre con la vida en cada paso y que importante que son los pasos bueno imaginate que para un gran cambio se necesita solo un paso es decidirnos a comenzar a caminar y fíjense mi libro como se llama Camino Sanador porque porque gracias a todos mis pacientes yo aprendí mucho aprendí aquel que está enojado aquel que está preocupado aquel que tiene problemas vínculos en la familia aquel que tuvo problemas con sus padres entonces ¿qué pasa con esas personas? energéticamente tienen un bloqueo y quizás nosotros desde un simple diálogo una tensión amorosa le cambiamos el día entonces Camino Sanador es un libro que lo hice con toda la experiencia de tantos años de haber sido podóloga entonces me enseñó mucho sí todo lo que soy lo aprendí gracias a esta hermosa carrera qué lindo ¿me permitís el libro por favor? gracias 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 Camino Sanador autora Carmen Serra qué lindo es un libro tan colorido tan lleno de vida porque esto es vida la vida transcurrida en cada paso y les voy a comentar algo que está en camino ya el nuevo libro que habla sobre la fecha de nacimiento de cada persona esa es una sorpresa que bueno la van a tener para fin de año qué bien qué bien acá les doy un anticipo del libro Camino Sanador de Carmen Serra un encuentro con la vida sé como el agua transparente fresca y pura para dar amor flexible cuando te enfrentes a las rocas hielo cuando quieran desvalorizarte vapor cuando intentan lastimarte lluvia cuando necesites purificarte sea rollo o río en el que nades para buscar el océano y no permitas que nada ni nadie te impida realizarte esta es la presentación del libro Camino Sanador de Carmen Serra hermosísimo yo soy un enamorado de tu libro y de los que has escrito acá verdaderamente gracias en ese poema lo que está es esto de que nada ni nadie nos impida realizarnos aquí es el propósito las oportunidades que muchas veces aparecen en la vida desde un libro desde una técnica desde un diálogo las oportunidades vienen a nuestra vida para decir bueno animate y eso es lo que intentamos hacer en este programa animarse a cambiar porque todos merecen una vida maravillosa una vida próspera y en esto de los principios Reiki dice gánate la vida honradamente ¿qué es eso? tiene que ver con la calidad que le pones a tu trabajo y este tema con el dinero que muchas veces uno tiene miedo cobrar el arancel que corresponde ¿por qué? porque piensan que es muy caro no ustedes van a hacer el mejor tratamiento y lo van a cobrar muy bien porque son únicos no tengan miedo a cobrar porque el trabajo de ustedes vale porque le ponen su tiempo y el tiempo es vida entonces eso es una relación que tenemos que tener muy buena con el dinero porque es bueno trabajar mucho mucho pero también es muy bueno hacer lo que está haciendo hoy Carlos Banega disfrutando de sus vacaciones hay que disfrutar y quiero decirle a todos los oyentes ya tienen que pensar cómo se van a regalar uno dos tres siete días para descansar se lo merecen y se lo tienen que poner en la mente yo merezco descansar dos tres cuatro cinco seis siete lo que puedan pero no dejen de pasar la vida sin disfrutarla es muy necesario tomarse un respiro y decir bueno es muy simple agarran una cajita y empiecen a separar de las consultas dos consultas para las vacaciones de aquí a enero se van a sorprender cuántos fueron juntando y van a decir qué maravilla cómo lo logré con el propósito uno lo logra todo con el propósito así que gracias por acompañarnos ya está el sorteo me voy a tener que poner los lentes que nunca uso porque soy muy coqueta pero bueno va por ustedes el sorteo el primer premio Masterclass lo gana Elsa Noemí Ponce qué bueno felicitaciones Elsa qué bien qué maravilla y los libros los gana María Elena Castaño vamos bien bravo qué lindo qué lindo no sé si María Elena no lo tiene pero si llega a tenerlo le vamos a dar otro premio claro perfecto así que creo que ya se fue el tiempo faltan unos todavía dos minutos y medio prácticamente dos minutos dos minutos quiero quiero si me permitís que cerremos este programa con también palabras de Carmen Serra en el libro Camino Sanador y dice así para reconocer la luz tenemos que haber visto la oscuridad para transitar el camino sanador hay que saber aceptar e intentar cambiar lo que esté a nuestro alcance el rencor genera ceguera lo que nos convierte en negadores de la realidad encontraremos seres que nos harán bien y otros que nos intoxicarán dejemos que el otro siga su manera nosotros podemos ir rumbo al camino sanador para encontrar la serenidad en medio de la adversidad que maravilla Karen felicitaciones tu libro es hermoso y me alegro que quien lo quien lo va a recibir de premio acá está espera que me pongo a los antecesos no perdón María Elena Castaño que lindo bueno bueno entonces ya felicitaciones a ambas te cuento Elsa en los 1011 está está muy contenta y dar las gracias por el masterclass ah bien bien que buena bueno tenemos nos vamos con bueno el saludo a mi gracias por estar y por decirnos a nosotros que ganaste el premio así que para el próximo programa decirle de suscribirse ah perfecto si para suscribirte como como hacemos porque dicen ahí por ahí escucho que como se hace para suscribirse como se hace con todos los papeles que yo tengo recuerde recuerde hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse para recibir la notificación del programa todas las semanas ahí estamos ya ahora sí nos despedimos bueno nos despedimos con un gran abrazo de luz gracias Ana gracias Javier gracias Daniel y a vos Carlos Banega te queremos y te esperamos el próximo jueves será hasta el próximo gracias por acompañarnos auspicio este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Banegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra los esperamos el próximo jueves a las 14 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!